¿Qué es el desarrollo de Santa Cruz? Ahora va modificando lamentablemente su forma de ser, para mí en ese sentido hay que tener mucha atención porque es como carecer de convicciones y de estar convencido de lo que quiere, un día puede decir una cosa pero si la encuesta empieza a marcar otra o si a nosotros nos va a venir en la PASO expresando nuestras ideas las asimila rápidamente para ver si puede rasguñar un par de votos más, entonces esa cuestión casi veleta es danina porque confunde mucho a la sociedad. Este Santa Cruz puede ser mucho mejor, que ha crecido muchísimo, no sin problemas pero que puede ser mucho mejor, que esto es lo que tenemos que tener en claro y no tirar en ese sentido nada por la borra porque se hizo muchísimo, tenemos muchísimos desafíos por delante como provincia, nuestras comunidades en particular y también en el contexto de país que esto se va a desarrollar. Porque no es lo mismo que un país gobernado por una derecha neoliberal que bueno, ni siquiera le parece muy grande el país y Santa Cruz queda fuera de eso. Entonces creo que los santacruzanos tienen muy en claro, y en esto sí siempre recordar las palabras de Néstor cuando hablaba de la periferia de la patria y que éramos el patio trasero lamentablemente, en Santa Cruz hay algunos que creen que Macri es bueno para Santa Cruz, a veces lo muestran y a veces lo esconden, depende de lo que les convenga, pero lo que tenemos que tener en claro es que nada bueno espera Santa Cruz en el voto a Macri. Yo vi lo que sucedió en mi ciudad en Río Gallegos, en estos últimos meses y como hoy poco a poco lo vamos cambiando, creo que el problema que hay es un estado muchas veces de las cosas donde algunos vivos como no pueden obtener los votos o el favor popular o la consideración popular por la positiva, por la construcción o volver los reclamos conducentes, porque los reclamos inconducentes no llevan ni conducen a la sociedad a ningún lado, ni a los trabajadores ni a nadie, los reclamos siempre deben ser conducentes, cualquier persona que tenga un poco de espalda y experiencia gremial y sindical esto lo sabe, esto no es mientras peor mejor, sino que creo que lo que tenemos que ver y sucede es que como sociedad muchas veces hemos privilegiado algunas cuestiones que uno no comparte, yo creo que esa alegría o esa participación se ve en muchos lugares, creo que muchas veces les cuesta hasta mostrarlo a los medios de comunicación, uno ve a la gente desarrollándose en un montón de cosas, yo ayer fui a visitar a los chicos de Crigal al CEPAR que estaban entrenándose y uno los veía con una polenta a esos pibis de una fuerza que ahora tienen que jugarlas en el final del 30 del 31 acá en Río Gallegos del torneo nacional, la sociedad de Santa Cruz en líneas generales es una sociedad que está haciendo cosas, lo que pasa políticamente es cuando se enturbia todo porque al no poder mostrar nada a algunos, lo que hacen es tratan de ocultar y que mejor manera de ocultar que mentir, agredir, generar conflictos inexistentes o potenciar aquellos conflictos que tenían soluciones hasta el límite de que no la tengan, entonces creo que lo que está claro es que la dirigencia política tiene una gran responsabilidad, también lo tiene la dirigencia sindical, todo lo que tenemos y en estas cuestiones estamos, tenemos que tenerlo muy claro, pero creo que la sociedad de líneas generales, por lo menos lo que yo vi en el interior de la provincia, la vi con muchas ganas, con mucha polenta, haciendo cosas, tratando de embellecer sus pueblos, yo les decía lo que pasaba acá en Río Gallegos, de un día para otro se terminó el conflicto y nadie sabe por qué todavía, entonces esta cuestión que fue meramente electoral para tratar de ver y hacer una buena elección en Río Gallegos, quizás electoralmente le sirvió, el problema es que no le sirvió a la comunidad, entonces si ese conflicto le sirvió a la dirigencia y no le sirvió a la sociedad, creo que la sociedad también deberá evaluar este tipo de cosas, igualmente como siempre digo, uno va, expone, presenta, discute, debate, construye, y después la sociedad salda a la discusión en las urnas, y creo que eso es lo importante porque en este domingo que viene se definen muchas cosas, son cuatro años de institucionalidad. Los santacruzones tienen muy en claro, y en esto sí siempre recordar las palabras de Néstor cuando hablaba de la periferia de la patria y que éramos el patio trasero, lamentablemente, en Santa Cruz hay algunos que creen que Macri es bueno para Santa Cruz, a veces lo muestran y a veces lo esconden, depende de lo que les convenga, pero lo que tenemos que tener en claro es que nada bueno espera Santa Cruz en el voto a Macri.